La fotografía discurre en unas coordenadas muy parecidas a las de la vida. La fotografía es tiempo, espacio y movimiento. Para mí es algo como que te ancla en el presente y te ancla en la vida y observas lo que está sucediendo, observas a las personas, un árbol o el mar o una ciudad, pero se establece como una especie de comunicación. Yo estudié fotografía hace muchos años, pero luego he trabajado en el campo de la televisión y de la iluminación. Tenía ganas de retomar la fotografía y hace unos años que empecé a impartir talleres y cursos de fotografía más técnica, pero yo notaba que me faltaba algo, necesitaba una motivación. O sea, la técnica está muy bien, pero no es más que un continente que tienes que dotar de un contenido. Y si ese contenido además tiene que ver contigo, en primera persona mucho mejor, porque la fotografía al final lo mejor es que la hagas para ti, no para los demás. Mi relación con la fotografía ha sido siempre una relación existencial. O sea, he fotografiado las historias que he vivido, las personas con las que me he relacionado, mis amigos, diferentes procesos. Y entonces realmente me faltaba saber qué pasaba dentro de mi trabajo. Yo soy hematólogo y en aquella época trabajaba en el Hospital Carlos Salla y eran pacientes diagnosticados de leucemia de nuevo diagnóstico, de leucemia de nuevo. Y entonces me planteé un trabajo que en ese momento fue pionero en España y que es la primera vez que se hace, darles a los pacientes una cámara de fotos para que ellos cuenten cómo viven el proceso de enfermedad y cómo transcurre todo. El paciente se convierte en artista de su propia vida. El curso que estamos realizando en la UMA desde hace tres años surgió a raíz de un taller que hice yo, que asistí como alumno con Carlos en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y yo lo descubrí, algo que estaba buscando y necesitaba y me llamó mucho la atención. Y a raíz de ahí dijimos, este curso estaría muy bien hacerlo largo en la universidad. Este año, por ejemplo, tenemos gente de 20 años hasta 60 y algo y viene gente que viene de lo artístico, fotógrafos y fotógrafas que buscan a lo mejor una inspiración o cómo fomentar su creatividad desde uno mismo. También viene gente de educación que quiere aplicar también la fotografía como una herramienta de crecimiento en el aula. Y por otra parte también hay gente que viene de la psicología o del mundo terapéutico. Me dedico ahora mismo a la educación de alumnado con altas capacidades intelectuales, eso la mayor parte de mi tiempo. Pero también toco temas de desarrollo de la creatividad y de gestión emocional con adultos, con profesorados, con profesionales de la educación, de la psicología. Me apunté a este curso sobre todo por una necesidad de formación. A mí siempre me gusta estar formándome, conocer nuevas herramientas porque la técnica artística es la que yo utilizo en mi desarrollo profesional. Y la fotografía a nivel personal siempre me ha servido mucho. Llevo unos 8 o 10 años con mi cámara y vi que coincidía una herramienta terapéutica, una fotografía, con un interés personal como era este. Me ha servido sobre todo la inmediatez de lo que supone la cámara fotográfica porque siempre hemos trabajado desde lo digital. Entonces que tú en un momento concreto puedas obtener un producto creativo, sobre todo con este ritmo de vida que ya hemos tan estresado, tan acelerado, que puedas producir algo solo con pulsar un botón, es algo que proporciona una recompensa muy instantánea y también un aprendizaje muy significativo. También me ha llamado mucho la atención y lo empleo mucho en la objetividad, pese a lo subjetivo que es el acto de fotografiar. Generamos una imagen, una imagen que si simplemente nos limitamos a la fotografía que tomas con la cámara, no tiene más edición, no tiene más alteración. Estamos generando un reflejo de la realidad, pero el componente subjetivo es que es de la realidad de tus ojos con el que percibes el exterior. Y ese potencial es muy interesante, el poder ver reflejado el mundo que todos compartimos y poderlo llevar a lo individual, a lo subjetivo. La fototerapia realmente es muy antigua. La primera artista que empieza a trabajar con esta manera, este paradigma, es Jo Spencer, que es una artista feminista inglesa. Ella enferma de cáncer de mama y decide utilizar su cuerpo como expresión de su feminidad y sobre todo de su autoafirmación de yo. Y entonces decide que su cuerpo es el territorio donde va a ocurrir la enfermedad y ella va a manifestarse durante todo el proceso de la enfermedad a través de su cuerpo. Hay dos términos que son muy interesantes de resaltar. Uno es utilizar la fotografía dentro de una terapia, que eso se ha hecho desde hace muchos años en contextos psiquiátricos sobre todo. Y después utilizar la fotografía como una herramienta de conocimiento, de expresión, de comunicación, de autorreferencialidad. Es decir, de hablar de ti mismo a través de la fotografía, que es un proceso más relacionado con el mundo de la creación, del arte. Me apunté al taller porque ha comenzado una nueva etapa en mi vida y estaba un poco perdida a nivel personal y profesional y un poco que no me encontraba a mí misma. Una de las cosas que aprendí fue que las fotografías no tienen que ser siempre bonitas. ¿Sabes qué? Quiero decir, precisamente quizá porque además hoy en día estamos con las redes sociales tan acostumbrados a mostrarnos y tal, que queremos siempre mostrar lo bonito, lo especial, que todos somos maravillosos y tal. Que hay muchos otros momentos para fotografiar, que hay veces que a lo mejor fotografiando el dolor también, aunque sea nada más que para nosotros mismos, pero que de alguna manera también eso es terapéutico. Lo que ha ocurrido con la fotografía es que se ha democratizado tanto que se ha banalizado. Se hacen demasiadas fotografías, creo yo. Vas a un museo y la gente no ve las obras, está autofotografiándose para que quede constancia que estuvo allí, cuando realmente casi que no está. Porque realmente la fotografía es lo más neurótico que hay, porque es congelar el presente, perdiéndotelo en parte, porque lo estás fotografiando, para en un futuro recordar algo del pasado. Y hoy día creo que tiene mucha presencia. La fotografía está presente en todo y creo que debería haber una asignatura de imagen digital en el colegio desde primaria, porque ahora es cuando estamos empezando a ver los problemas que puede traer ese tema de las redes sociales y de la imagen. Fotografiar desde el yo soy y yo quiero hacer esto y desde soy consciente de que estoy utilizando esta herramienta para conseguir algo determinado o para conocer algo, ya en sí mismo es terapéutico. Te hace ser consciente de cuáles son tus conflictos y también es una herramienta para poder ayudar a solucionarlos. Yo creo que la fotografía lo que te hace es aclararte el complejo mundo de la existencia de la vida. Yo creo que te ayuda a ser consciente de quién eres, dónde estás y qué es lo que quieres hacer con tu vida.